¡Hola de nuevo, mis chicas y chicos Cosmo! Cardi B es una artista que no para de sorprendernos. En pleno embarazo, la vemos lucir espectacular y sumamente sexy posando al lado de su prometido el cantante de hip-hop, Offset. Es por eso que en Chicas Cosmo te presentamos Cardi B posa desnuda para Rolling Stones. Así como lo oyes, en pleno embarazo, Cardi B presume su barriguita y además el amor que le tiene su prometido en un colorido y bastante atrevido retrato. Cardi B y Offset se comprometieron el día 27 de octubre del año pasado durante un concierto en la ciudad de Filadelfia. Meses después, el 7 de abril, daban a conocer la noticia de que estaba embarazada de su primer hijo y a pesar de su estado, la cantante no ha cesado en sus actividades artísticas ni tampoco le ha dado descanso a su cuenta de Instagram. Al parecer, esta niña no conoce el descanso. Hace tan solo unas semanas, presentó una colaboración al lado de Jennifer López y Bad Bunny, además de otra al lado de J Balvin en I Like It. Su último hit es Girls al lado de Rita Ora, Bebe Reisha y Charlie XCX. No hay duda de que esta joven convierte en oro todo lo que toca. Pero sin verla en la portada nos sorprendió un poquito, quizás lo que más llamó nuestra atención fueron las sensuales imágenes. Vaya que esta chica, aún con su pancita, puede demostrar que es una chica bastante candente. En la portada la vemos prácticamente desnuda, solamente con una gran bata colorida, y en esta su pareja le está besando la pancita. Pero al parecer hay algunas un poquito más picantes, como por ejemplo la que publicó en sus redes sociales, en donde se le ven una actitud bastante pícara, mordiéndose un dedo, pero con la otra mano en la entrepierna de su pareja. Y es que esta chica no tiene pelos en la lengua. Finalmente, Cardi B también hizo algunos comentarios en contra del presidente Donald Trump, y aquí dijo, ha demostrado ser un loco tantas veces, y ha demostrado ser irrespetuoso con las mujeres. Y eso aún no lo ha llevado a juicio. Está claro que tiene sexo con muchas estrellas porno, y además acaba de demostrar que es un tarado. Todo esto en relación a su nueva actitud de cero tolerancia con los inmigrantes. ¿Tú qué opinas de sus provocativas imágenes y de sus aún más provocativas declaraciones? ¡Esta chica me encanta! Como siempre, esperamos que este video te haya gustado. Le des manita arriba y lo compartas en todas tus redes sociales. Y si aún no te has suscrito a este canal, ¿qué estás esperando? Recuerda que aquí te mostraremos lo mejor de tus artistas favoritos. Mandamos cariñosos saludos a Gracias por ser la primera persona en comentar el video llamado Los mejores looks de los MTV Awards 2018. Y recuerda, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Besitos faranduleros. ¡Adiós!